Sí, no solo valores, también conocimiento. Es decir, por ejemplo, la literatura o el cine, a lo mejor era muy descabellado hace años pasarlo a la educación, pero ¿quién no ve ahora un vídeo en clase? Pues ¿por qué no van a poder jugar en un videojuego en clase? Sí, bueno, del videojuego y de cualquier juego en general. Quiero decir, en Grecia ya enseñaban utilizando juegos y no es nada que nos hayamos inventado en el siglo XXI. Y bueno, en tanto que juego, el videojuego también es una herramienta didáctica. Bueno, ese aspecto yo creo que está un poco, por así decirlo, fase inicial, porque entiendo y comparto esa idea. Lo que pasa que yo creo que de momento el juego está estancado en el ámbito recreativo. ¿Cómo se podría llegar al ámbito educativo? Por parte de las empresas meter gente del entorno educativo, además no gente inicial, gente con experiencia. Hay cosas muy positivas, hay cosas muy buenas, hay juegos que están orientados hacia ámbitos muy concretos que se podrían utilizar, pero siempre te falta ese plus, ¿no? Es decir, estoy seguro de que esto me va a servir, pero al final le tienes que dar una vuelta y yo creo que va por ahí. Sí, claro. Todo lo que para el alumno, para los chicos son aficiones o tiempo libre, todo puede tener un uso educativo. Por la experiencia que estoy viviendo, teniendo en cuenta que el ISB 08A ya participa en el eSports justamente desde el año pasado. Sí, o sea, creo que es una herramienta muy buena, sobre todo por los valores, los valores que aporta a los chavales. Sí, porque creo que cualquier cosa que motive a los chavales es una herramienta educativa y en ese sentido encontrar algo tan completo que además motiva a los niños, que se puede utilizar, pues está bien. Primero de todo, la motivación. Los videojuegos, los juegos son motivación pura, entonces estimulan la motivación de todo el mundo. Quien no juega muchas veces al League of Legends y acaba, por ejemplo, mirándose las estadísticas y haciendo cuatro cálculos rápidos, eso ya ha pillado a alguien a hacer cálculos, ¿no? Pues... Yo creo que se basa en dos cosas. La primera, la competición. En el videojuego tienes ese aire competitivo, quieres ser mejor que los demás. Y la segunda parte, yo creo que también es una parte fundamental en la educación, es el aprendizaje basado en el error. En el videojuego te puedes equivocar y por muchas veces que te equivoques no pasa nada. Por eso mismo, por ejemplo, en la aeronáutica hay simuladores de vuelo, no se ponen directamente con el avión. Pues ese videojuego, que podríamos decir que un simulador es un videojuego, el videojuego te permite equivocarte y conseguir un aprendizaje mucho más significativo. A ver, siguiendo la línea del aprendizaje basado en juegos, no es lo mismo aprender, digamos, de una forma tradicional, digamos, porque a ver, el aprendizaje basado en juegos también es muy tradicional, si lo miramos desde el punto de vista histórico. Yo lo que creo que aporta es el hecho de que si tú aprendes mientras tu cerebro se ha entretenido con algo motivador, ¿vale? Con algo motivador, como puede ser un juego, en este caso un videojuego, la plasticidad cerebral es mucho mayor, entonces el aprendizaje entra mucho mejor. Y aparte, aporta deducción. Puedes incorporar un contenido a la vez que incorporas habilidades sociales, habilidades mentales, lógica, razonamiento, etc. Bueno, una de las cosas que nos dice el currículum prácticamente de todas las comunidades, ¿no? Es que tenemos que acercar la realidad a los chavales. Entonces, la realidad ahora es esta. La realidad ahora es que el mundo digital está creciendo y es algo que ellos están viviendo desde que nacen. No podemos separarlo. Pues creo que todo sería mucho más fluido, mucho más rápido. Por ejemplo, evitaríamos los problemas que tenemos ahora mismo con esta pandemia, ¿no? Y el aislamiento, pues todos los alumnos tendrían ya un equipo informático básico, pues con observaciones mínimas. Y teniendo en cuenta que nosotros somos un centro de formación profesional, cuando van a trabajar, no van a trabajar individualmente, sino que trabajan en grupo. Entonces, juegos como el LOL aportan mucho en cuanto a ese nivel. Y no solamente eso, sino las estrategias a la hora de jugar. Es un poco el sentido en el que veo el tema de la formación en cuanto a los juegos. Que el videojuego, la principal enseñanza que tiene, y de esto hay, de esto hablaban algunos pedagogos del siglo XX o del XIX, es una idea que eso los profesores lo deberíamos de transmitir mucho a los alumnos. De que tú en un videojuego, cuando pierdes, no pasa nada. Empiezas otra vez el nivel y vas aprendiendo. Y la curva de aprendizaje funciona así. Parece que los niños están muy obsesionados con aprobar el examen, con todo esto. En un juego solo ganas una vez. El resto del tiempo estás perdiendo. Pero lo importante es la vez que ganas. En ese proceso tú vas aprendiendo. Si te lo pasas de una vez, tú dices, ah, bueno, pues ya está. Ya me lo sabía todo. Pero no es el chocarse y el caerse.